Uno, dos, tres, cada 10 y 16 Y ya estamos aquí, con la cumbia de Atribuación La herida Voy llorando en silencio mientras yo te veo pasar Vas contándole a la gente cuánto yo sufro por ti El amor me está matando mientras yo sufro por ti Quiero que vuelvas conmigo, te suplico por favor Dios mío que estoy pagando para estar llorando así Quiero que vuelvas conmigo, te suplico por favor Vuelve, vuelve mi amor La herida, herida Voy llorando en silencio mientras yo te veo pasar Vas contándole a la gente cuánto yo sufro por ti El amor me está matando mientras yo sufro por ti Quiero que vuelvas conmigo, te suplico por favor Dios mío que estoy pagando para estar llorando así Quiero que vuelvas conmigo, te suplico por favor El amor me está matando mientras yo sufro por ti Quiero que vuelvas conmigo, te suplico por favor Dios mío que estoy pagando para estar llorando así Quiero que vuelvas conmigo, te suplico por favor Somos Lux, Tommy Montana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con todo el cariño que tengo en mi corazón Sufro de traiciones, mentira y falsedad Brota el sentimiento y las ganas de llorar Por esas actitudes de mucha falsedad Yo sí sufrí, yo sí sufro por ti Yo sí sufrí, por eso sufrí, sin imaginar cuánto iba a llorar Yo sí sentí, dolor de corazón Ya hasta perdí el aliento por ti Después de tantas lágrimas de dolor Sé que no debo mirar atrás Porque la vida debe continuar Con todo el cariño que tengo en mi corazón Con todo el cariño que tengo en mi corazón Por esas actitudes de mucha falsedad Yo sí sufrí, por eso sufrí, sin imaginar cuánto iba a llorar Yo sí sentí, dolor de corazón Yo sí sentí, dolor de corazón Ya hasta perdí el aliento por ti Yo sí sentí, dolor de corazón Ya hasta perdí el aliento por ti Yo sí sentí, dolor de corazón 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 Para que se lo dediquen a quien quiera Crees tú que si te marchas yo voy a sufrir Crees tú que si me dejas yo voy a llorar Equívoca de estar si piensas que sufriré Equívoca de estar si piensas que lloraré Sé que tú recordarás cuando hicimos el amor En aquel viejo motel me dijiste te amo amor Sé que tú recordarás cuando hicimos el amor En aquel viejo motel me dijiste te amo amor Mi sueño motel me dijiste te amo amor Crees tú que si te marchas yo voy a sufrir Crees tú que si me dejas yo voy a llorar Equívoca de estar si piensas que sufriré Equívoca de estar si piensas que lloraré Sé que tú recordarás cuando hicimos el amor En aquel viejo motel me dijiste te amo amor Sé que tú recordarás cuando hicimos el amor En aquel viejo motel en aquel viejo motel me dijiste te amo amor Néctar Música 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 Ya me dijeron que estás hablando mal de mí Que te burlas Porque según ya lo notaste que te ruego vaya que imaginación Ahora resulta No te confundas Yo no camino para atrás como un cangrejo Ya te conozco y sé que no vales ni un peso Y de personas como tú Ya no me dejo No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día como antes Se me cerraron las heridas con alcohol Y ni borracho volvería a buscarte Porque ya no siento amor No te creas tan importante Ya soy feliz, no tengo tiempo para odiarte Ya no te extraño pues sin ti estoy mejor No andes diciendo que me muero por mirarte Que eso ya se terminó No te creas tan importante Ay, te encargo por favor No te confundas No te confundas No te saludo y eso es lo que a ti te duele Algo tienes tú de mí Ya me di cuenta No te confundas No te creas tan importante Ya no te confundas No te confundas No andes diciendo que me muero por mirarte y que eso ya se terminó No te creas tan importante, ay te encargo por favor ¡Nectar! ¡Con cariño! ¡Importante tú! ¡Ja, ja, ja! Puso, te venía a buscar ¡Ah, ya! ¡Mamá! 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 Música Piensa en mi, llora por mi, háblame a mi, no le hables a el Piensa en mi, llora por mi, háblame a mi, no le hables a el A el, no llores por el Música Piensa en mi, llora por mi, háblame a mi, no le hables a el Y es de mí, llora por mí, háblame a mí, no le hables a él, a él, no llores por él